ahí está vaya frank pero aquí es playa se que ha manchado la gente hasta ahí tiene valor hasta ahí sí y llegamos a la caverna ahí está la entrada esta es la entrada principal y allá está la cueva encontramos otro grupo que viene ahí ¿quiere más? dale una expedición de como dos horas ¿cuántas horas llevamos? unas trevas van a ser como seis horas de camino y hay que traer pupusas a la cueva ¿por qué dirás Luigi? ¿por qué dirás Luigi? no más para que lo respeten no más para que lo respeten bueno ahí viene la cueva amigos y ahorita vamos a explorar ahí vamos a seguir a vos hasta aquí llega ¿hasta aquí llega? no te creo aquí la trajiste aquí la trajiste ¿ya en la caca se acostaron? ya fue así ah no jodas la llevamos a acostar huele pero esto que son vos hay una cosa blanquita eso parece arroz es tierra ¿eh? ¿parece arroz eso? ¿caca de ratones? no hombre bien es tierra por mí es esta cosa es de la guatera que cae de arriba no 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 probá a ver si es verdad no hay que mirar los tíos de ratón son negritos sí son negros eso parece piedras mira esa piedra que bonita pero el teléfono no graba fíjate no graba no bien feo se ve ahí está la cueva y ahora aquí vamos para adentro quiero que alguien vaya adentro para perspectiva porque no son los negros a ver necesito una antorcha que quiero mira ahí está oh sí es una antorcha ajá con antorcha han entrado aquí ajá es de traer gasolina y no y no y no y no y no hasta arriba está resolviendo miel no creo que sea miel lo dudo Frank yo que tú cuestionara eso es agua 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 es él sí agua es él agua es él vuela que animalero ya tú no ya va a estar ya va a estar mira y ve aquí viene aquí viene mira ahí tú uno atrás de ti mira ¿dónde? ahí ve ahí están ve este es un pedazo este me cago me cago me cago mirando ve ¿te ves? mira esta roca que interesante a mí me da me da fobia andar aquí fíjate como es este agárralo así que anda grabando no del otro lado como tipo parece calva calve o sea el leño mira ve se han hecho fuego aquí si mira ahí está la fogarata me pegué un madrazo allá afuera de veras porque está bien pero aquí fíjate mira como es la pared ahí está la mierda o no hasta morcear a los chiquitos no lo vio mira el animalero mira ahí anda caminando supuestamente ahí hay cueva para arriba yo creo supuestamente aquí es donde viene a dormir tía eso no creo pero bueno puta en la mano el brazo me pegó una puta a mí en el espalde me han pegado bien aquí me pegó uno desde ahí pero que chula andar aquí pero entonces hasta aquí llega la cueva yo pensé que no tenía fondo quedate coronavirus que viene que viene nie no 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 Gracias.